¿Buscas nuevas competencias para crear y recrear tu actividad educativa y docente? La Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa del IRSE te invita a cursar la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Adquiere el conocimiento teórico, metodológico y tecnológico mientras te titulas y conviértete en un innovador educativo en tu campo de acción. Accede a nuestro campus virtual desde una computadora o dispositivo móvil y pon en tus manos la oportunidad que estabas esperando. Inscripciones abiertas. Informes en la página esae.ilseinternacional.org, en las redes sociales Facebook, Esae Latam, Twitter, arroba Esae Latam o el teléfono 5002-4700, extensiones 1216 y 1238. Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!